Mami chula, no te lleves de la gente Que te estique y que comente, porque este amor se siente Mami chula tu y yo, queriendo y besándonos Yo quisiera decirte, que te sigo amando Mami chula tu y yo, queriendo y besándonos Yo quisiera decirte, que te sigo amando Recuerdo aquella noche que no era fantasía Que por ti soñaba de noche y de día Escribí un cuento y un libro de poesía Que contaba nuestro amor, de tu vida y la mía Mami chula, si te va mi corazón, se derrite como un helado bom Tu eres mi chalaguita y yo tu dulce bolón Y si me dices que me amas, me muero de la emoción Mami chula tu y yo, queriendo y besándonos Yo quisiera decirte, que te sigo amando Mami chula tu y yo, queriendo y besándonos Yo quisiera decirte, que te sigo amando Mami chula, no te lleves de la gente Que critique y que comente Porque este amor se siente Mami chula, no te lleves de la gente Que critique y que comente Porque este amor se siente Me da trepido que critique y que comente En la calle dicen que soy delincuente Y si tu padre no acepta en esta relación Hablamos con el presidente Con, 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 con el presidente Mami chula tu y yo, queriendo y besándonos Yo quisiera decirte, que te sigo amando Mami chula tú y yo, queriendo y besándonos Yo quisiera decirte, que te sigo amando Dennis Music, la verdadera grasa El London King produciendo, en el instrumental De lo mío personal, de lo que Guardia Music es estudio, un techo hogar en la gotera El paraíto, de Orlando Chicharro, Danger la cuarta rima El Sincer Musical, que es lo que, de lo mío personal Kapowski, Barbecho, Giniel, Kelly, de lo mío personal Y la gente de...